Te encantara En azul un Chevrolet Cruze 2014 con 50.460 millas y transmisión automática Este es un auto que tu quieras llevar a casa Habla al teléfono 877-957-1493 y haz tu cita con Cardinal EGMC directamente Hice el primero en abrir la puerta de este auto ahora Habla al teléfono 877-957-1493 y haz tu cita con Cardinal EGMC Qualifies for the Carfax Buy Back Guarantee